Mis abuelos Con cosechas o sin ellas en la guerra o en la paz Solo tenemos dos fiestas, el San Pedro y el San Juan Solo tenemos dos fiestas, el San Pedro y el San Juan Mis abuelos eran niños y ya había una tradición Que todo el Tolima grande es un asunto de honor Con cosechas o sin ellas en la guerra o en la paz Solo tenemos dos fiestas, el San Pedro y el San Juan Solo tenemos dos fiestas, el San Pedro y el San Juan Por eso cuando me dicen que las quieren acabar Yo digo mejor supriman el resto del San Toral Ya que si la voz del pueblo es la misma voz de Dios Tan sagradas como en templos son las cosas del folclor Tan sagradas como en templos son las cosas del folclor Mis abuelos eran niños y ya había una tradición Que todo el Tolima grande es un asunto de honor Si me han de quitar las fiestas que son mi alma y tradición Mejor quítenme la vida, pa' que carajos la vida Si es tan triste el corazón